Nuestra coordinadora Isolda de León está en una reunión, así es que voy a iniciar el círculo de lectura y ella se va a incorporar apenas salga de la reunión. Ustedes verán el fondo morado, a mí de morado, es solidaridad con las pacientes de trastorno cerebral de epilepsia. Tenemos que ser solidarios con el que supo y espero que pronto en la asamblea aprueben la ley del cannabis medicinal y entre comillas medicinal. Estos pacientes mejoran. Así que buenos días, les damos inicio al círculo de lectura Guillermo Andrede y yo quiero iniciar para seguir con los controles, con la lectura, la lectura. Hay novelas que el tema, el tema a ti te como que te saca de todo nivel, más que conmoverte, tú sientes que no puedes seguir la lectura, pero cuando el escritor es bueno o la escritora es buena, el tema te atrapa de tal manera que es imposible, es imposible suspender la lectura. Se llama Algunos días de noviembre. Ya yo he leído muchas novelas policíacas, ya a veces digo ya. Es un escritor y comentarista musical español que nació el 26 de julio en Barcelona. Publicó su libro historia de la música pop que resultó un éxito comercial. A la vez desarrollaba diversos oficios relacionados con el mundo de la música, pero siguió escribiendo ficción, quedando de finalista en varios premios. En 1978 en el premio Planeta. A partir de ahí surgieron otros premios, Ateneo de Sevilla, Gran Angular, Gran Angular, de la Literatura, Juvenil, entre otras. Varias de sus obras han sido adaptadas a la televisión y al cine. Sierra supera los 9 millones vendidos en España, siendo uno de los escritores más leídos. Algunos días de noviembre, nos ubica en 1951. Miquel Mascarell y David Fortuny trabajan en una agencia de detectives, pero están enfrentados ideológicamente. Sin embargo, son amigos. Una tarde, una elegante mujer, esposa de un importante agente del mundo del espectáculo, los consulta. Su marido está recibiendo amenazas de muerte. Además, les paga generosamente. Todo se complica con un asesinato. El caso a resolver continuó abierto o está cerrado. Se equivocó el asesino porque muere la esposa. Mascarell, su ética, su ética lo impulsa a seguir. Así que Fortuny no tendrá más remedio que acompañarlo y ambos se introducen en los conflictos del mundillo tan apasionante y desconocido como el cine, el teatro, los actores, las actrices, que matarían por un papel o por mantenerse en la cima del éxito. Así descubrirán que mucha gente odiaba a la persona amenazada. Pero en toda esta maraña de personajes, ¿quién miente o todos mienten? Esa es la recomendación que le hago yo. Porque resulta, pero para mí los estudios, las búsquedas, siempre me parecen que son como novelas, porque novelas policíacas, porque está uno buscando los vínculos y qué es esto que te trae. Y resulta que lo que estoy escribiendo en este momento tiene mucho que ver desde hace un buen rato y a veces he estado que no avanzo y he tenido obstáculos, etcétera. Y entonces en mi mente los obstáculos. Entonces resolví volver a leer y volver a estudiar sobre los animales que aparecen en las religiones y en las ideas religiosas. Entonces aquí fue el toro, estaba interesada en el toro. Y como ustedes seguramente saben, el toro fue cuando, cuando en la Biblia, cuando Moisés baja la montaña, estaban venerando a un becerro de oro. Y porque esa era Baal, porque esa era la religión que tenían ahí en esa época. También en Egipto había el toro Apis y también en Mesopotamia había Marduk. O sea, el toro siempre estuvo por ahí. Y en la India había también una veneración al toro que se mezcló con la veneración al dios Shiva. Y por eso ahora siempre aparece Shiva que va en el toro. O sea, el toro, la veneración del toro por la fuerza, por la belleza, por el poder que tiene el toro, ha traído mucha gente. Pero sobre todo es, entonces de ahí esto me llevó a Mitra. Mitra que es el dios que aparece en los Vedas, que son los libros muy antiguos en la India, que aparece también en el Avesta, que son los libros en Persia, en la Persia antes de que en esa región. O sea, que en toda esa área de Asia Central, desde Mesopotamia hasta la India, todos estos habían ideas, eran gente nómada que iba y llevaba sus ideas de un lado para otro. Y ahí aparece este dios Mitra, tanto en la India como en esta región de lo que es hoy Irán, que era Persia. Entonces, este dios Mitra era muy de la amistad. Él aparece que traía la luz y él mata un toro. O sea, que él, al matar el toro, está matando las ideas religiosas anteriores a él. Entonces, él era como un mesías. Y lo que es interesante, porque lo volví a leer, está ahí este en inglés, que son los misterios de Mitra. Y en español también hay varios. Encontré y lo bajé en Kindle. Entonces, ahí se habla de lo que era el Mitra, cómo estuvo en lo que eran los romanos, cómo los romanos esparcieron este gran conocimiento de Mitra, de este dios Mitra, que tenía cosas muy parecidas a lo que después vino a ser Jesucristo. Por ejemplo, Mitra nació en el solsticio de invierno, muy cercano a lo que es el 25 de diciembre. Nació de una virgen. Y esto era 400 o 500 años antes de lo que supuestamente es cuando nació Cristo. O sea, eran historias, pero de virgen era porque nacía en el centro de la tierra, en lo que era la madre tierra. Y también entonces, bueno, mataba al toro. Sus discípulos bebían el vino y el vino era la representación de la sangre del toro. También hay cosas como similares. Los obispos que tienen estas mitras, estos gorros así, eso lo tenían ellos y se llaman mitras. Entonces, pues también viene de ahí. Bueno, muchas cosas allí pasaron y entre otras en los templos en Roma. Ahí fue cuando yo conocí a Mitra, fue porque estaba en una iglesia y había los cantos gregorianos. Y cuando se terminaron los cantos gregorianos, se vino un cura a decir, ¿y ustedes quieren ir a ver el Mitrae? Y yo, Mitrae, yo no tenía ni idea. Entonces dijimos, sí, con mi amiga que estábamos ahí. Y abajo de la iglesia estaba este culto a Mitra, donde aparece Mitra que está matando al toro. Y habían también al estilo de los romanos como unas bancas así con una mesa. O sea, muchas cosas, muchas similitudes interesantes. Y en toda Europa, pero en toda Europa, desde Inglaterra, bueno, todo donde estuvieron los romanos, ellos llevaron ese culto a Mitra. Entonces, pero lo que yo estaba interesada era el cuento con el toro. Entonces, que Mitra mata al toro. Pero es interesante volver a leer cosas que yo he leído muchas veces, pero volverlo a leer y volverse a refrescar de ideas, porque también la edad hace que a veces uno se le olviden detalles. En todo caso, me divertí cantidades volviendo a leer sobre Mitra, si ustedes tienen la oportunidad. Hay varios libros también en español que hablan de Mitra. Hay uno que dice los misterios de Mitra, la historia y el legado del culto religioso más misterioso de la antigua Roma. Hay otro que se llama Mitra, orígenes del culto anterior al mitraísmo romano. O sea, estos son en español que existen estos. Entonces, es como cultura general, es interesante de ver que los hechos estaban y todo lo de Jesucristo es una realidad, pero cosas que le pintaron alrededor lo cogieron también de otras religiones y otros cultos de la zona. Gracias, Teli. Ahora le toca a nuestra amiga Eva. Buenos días. Muy contenta de estar nuevamente aquí en esta cita mensual que tenemos en el círculo de lectura de Guillermo Andrévez. Gracias, Rose. Rose es nuestra líder y ella nos tiene muy pendientes. Además que durante toda la semana ella nos ofrece, nos obsequia la lectura de la semana, el libro que ella lee y nos lo comparte. Buenísimo. Así que ella también nos tiene en este círculo con Isolda de León y nos tiene aquí. De verdad que es un gran encuentro. Para mí, personalmente, yo lo repito, es como un oasis porque durante todo el mes hemos estado, yo que trabajo en un periódico, ahora estoy abrumada de tantas noticias de toda naturaleza. Y ese es como un espacio, yo lo digo, como un oasis. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Y hoy pues está nuestra amiga Estela, que está en el norte. Ella nos cuenta un poco cómo está el clima y ahí hablamos. Entonces hoy, y coincido con lo que explicó Rose Marie, cuando dijo que uno lea a un autor y el autor lo atrapa desde el primer momento. Y es cierto. Este mes, entre otras lecturas, leí la novela, era Medianoche en Bhopal, y el autor, bueno, son dos autores. La leí, porque uno de los autores se llama Dominique Lightyear, pero realmente de él no he leído nada, pero sí de Javier Moro, que es el otro autor. Y a Javier Moro lo conocí gracias a Rose, que me obsequió varias de sus obras, y de verdad son de muchas páginas, pero es que uno no quiere que termine, uno quiere que continúe, porque él escribe muy bien y crea esa empatía con el lector. Y el tema que esta vez él plasmó en su obra es un poco de la vida en ciertos lugares de la India, pero específicamente en Bhopal, la pobreza de la gente, que uno a veces dice, pero en mi país también hay pobreza, pero cuando uno ve algunas cosas de cómo, o cómo él describe cómo vivía esa gente, los pobres, pobres. Y, por ejemplo, uno de los personajes de esta novela, ellos llegaron de un campo y fueron a Bhopal porque, bueno, estaba buscando por tener empleo el padre de la familia, pero han ido a vivir, yo creo que era una pobreza peor de la que ellos tenían allá en el campo, porque acá era como un lodazal donde vivían, y el escándalo, y el daño que ya había en el ambiente, los olores. Bueno, una cosa terrible, la novela es muy buena, y sobre todo, pues, le digo la forma como él describe, te transporta al lugar, realmente. Yo la estaba leyendo y me parecía que veía eso. Y la vida de los niños, que es una tristeza porque los niños pierden esa etapa de su vida, de la niñez, que yo digo, es donde uno es feliz, y donde uno realmente no tiene preocupaciones, las preocupaciones, los deberes escolares, realmente. Pero los niños que participan en esa historia son niños que tienen que salir a buscar la comida, buscar ingresos, para ayudar al resto de la familia, porque también las familias, pues, algunas son numerosas, ¿no? Entonces, yo lo que rescato es que tenemos que hacer el resto del mundo, porque si bien eso es una novela, hay mucho, mucho de la realidad, y que no solamente está pasando en Bopal, también pasa en otros lugares de la India y en nuestros países acá en América Latina igual. Y nosotros, yo creo que tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades, y yo creo que lo que está haciendo Rose, y lo empato aquí con lo que estoy leyendo, lo que leí en Era Medianoche en Bopal, el de incentivar a la lectura, porque yo creo que nosotros no debemos perder nuestros sueños, y las lecturas nos ayudan a soñar, nos ayudan a ver el mundo, la realidad, y estos semilleros que ha formado Rose, y que los niños los disfrutan, porque algunas veces he podido ingresar a la familia de lectores y veo lo que los niños hablan en las charlas, y uno nota, ¡guau! No todo está perdido en el mundo, no todo son cosas tristes, ¿no? Entonces, esa enseñanza que estoy recibiendo, o que recibí a través de lo que escribió Javier Morro y Lampier, yo creo que hay otras cosas más duras también que les va a suceder a los niños a medida que va pasando el tiempo y que están creciendo, ¿no? Pero me quise enfocar más en los niños porque ellos son el futuro, ellos son los que nos van a reemplazar a nosotros, y yo creo que es admirable ese trabajo Rose, y ojalá que muchas personas pudieran también tener la paciencia y la perseverancia que ella ha tenido con esto y que está ayudando a tantas mentes. Que algún día nosotros podremos ver en estadísticas cuántos niños fueron rescatados, cuántas mentes brillantes tiene el país gracias a ese trabajo. Porque de verdad que cuando uno lee y se da cuenta las cosas que suceden en nuestro mundo y uno ve a su alrededor y dice, bueno, aquí están pasando cosas parecidas y tenemos que de alguna manera ayudar a que eso no siga pasando, no siga sucediendo. Y eso realmente es parte de lo que yo logré recibir de este trabajo de Javier Moro y Dominique Lampía. Esa es mi participación y les agradezco mucho. Gracias, Eva. Estela, Telly, quiero hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta con relación al libro, porque dices medianoche en Bopal, ¿es cuando pasó la catástrofe en Bopal o es en Bopal en general? Es que hubo una gran catástrofe en Bopal cuando de los estos que hacen las pilas, Carbright es que se llama, cuando dejaron salir el gas este que volvió sin mucha gente. Así es. Y entonces... Ah, porque ellos instalaron esa fábrica, correcto. Sí, una fábrica. Ese fue el gran drama de Bopal y eso es por lo que se conoce Bopal. Porque hubo esa catástrofe que fue terrible y como fue manejada por el gobierno y por los dueños de esta empresa, no fue muy bien manejada y todavía hay secuelas de esto. Pero Bopal, por otro lado, es una ciudad de las que más me gustan. Bopal tiene también muchas cualidades, es muy interesante, es la capital de Madhya Pradesh, por eso atrae a muchos, como todas las capitales, hay la migración del campo que llegan ahí. Pero tiene también muchas cosas interesantes, es una ciudad también bastante bonita y con mucha historia, mucha, mucha historia. Y cerquita de Bopal están unas ruinas, las ruinas más antiguas que hay en la India, que son unas estupas, unos monumentos budistas. Entonces, Bopal tiene mucho contraste, como todo en la India, pero también hay cosas bonitas. Es cierto que los niños en la India pasan mucho trabajo. Tanta diferencia en lo que se ve en el campo o en los suburbios, en Panamá o en Colombia, que son los que conozco, o en Chile o en Brasil. Yo he visto cosas muy similares como en la India. Lo que pasa es que en la India marca mucho porque son mucha gente. Entonces, pues imagínate, mil millones de personas, el porcentaje de gente pobre, pues es también mucha gente. Y entonces todo es en grande porque son mucha, mucha gente. Entonces, pero pues lo he visto también en otras partes. Y Bopal es una ciudad muy interesante. Quería dar la oportunidad de eso. Buenos días, ¿qué tal? Teli, Eva, Rosemary, como siempre, todas tan guapas. Pero, y disculpen que llegué tarde, por miles de razones. Pero, este, les quiero comentar este libro, Inspiraciones Coplezanas, que estoy leyendo, de Norita Scott Peset. Lo acaba de presentar Marcela Camargo, una historiadora peronomeña, al igual que Carlos Guevara Mann, a través del Zoom este martes pasado. Muy amena la presentación, muy didáctica, histórica. Este libro, ella desde hace como tres, cuatro años atrás, ella nos escribía. Y tenemos la particularidad que por los Peset, mi bisabuela, Teresa López de Peset, es también la abuela de Norita. Y entonces, ella comenzó a recopilar información de los Herrera, Ángel María Herrera, que es el colegio de Pernomé, y por parte de los Peset, para ir viendo toda la historia. Lo interesante de este libro es, toda la investigación de los años, de 1800, que vivieron estos personajes, y después, todavía no lo ha puesto a la venta, lo estaba dando así, porque pues, toda esta cosa, ustedes saben lo que conlleva hacer la distribución en estos lugares, pero tengo entendido que lo va a vender en supermercados River Smith, es lo que yo le entendí a ella. Todo, todo, habla de la guerra de los mil días, cómo en Pernomé se fue dando la comunicación a través de la telegrafía, del teléfono, cómo hicieron las carreteras en aquella época, que se viajaba en la ciudad a través de caballos, o tenían que ir, creo que hasta Aguadulce, no recuerdo el puerto de Aguadulce, para escoger una nave, un buque, un barco, para trasladarse hacia Panamá. Y yo imaginándome, digo, cómo sería esa vida de aquella época. Entonces, desde las cinco de la tarde o seis de la tarde, ya se tenían que, con las lámparas de querosín, se tenían que, la luz, no existía la luz. Cómo llega la luz eléctrica hacia el interior de la República. Cómo fueron, cuando ya comenzó la construcción del canal, cómo fueron en aquella época los norteamericanos, la mano de obra china, todo esto, que fueron construyendo poco a poco la famosa carretera interamericana hasta Costa Rica. Entonces, también, cómo se fue dando las familias, cuáles eran las familias que procedían de la capital, o de ciertas áreas del interior, donde se fueron formando en las diferentes calles de Penónomé. Entonces, es un libro histórico, porque ella minuciosamente ha hecho esta investigación, y yo sí recuerdo que ella mandaba siempre cápsulas en sus correos, oye, ¿qué opinan de esto? Y si uno más o menos sabía, pues uno plasmaba, oye, la opinión de acuerdo a lo que había escuchado de las vivencias de los abuelos, de los tíos, de todo este montón de personas que uno siempre tiene en el interior, donde te van contando. Realmente es, este libro es contado, es contado, aparte de la investigación, es contado de las personas, de las opiniones, y creo que los libros históricos tienen también mucha validez de todas esas personas que cuentan, porque saben, todo mundo no puede saber todo. Entonces, tú necesitas de diversas personas para contar una historia, una historia que puedas después plasmar la idea a través de un libro. Entonces, me parece muy interesante, todavía estoy iniciándolo, he tenido muchas cosas en esta semana que me ha impedido continuar leyéndolo, pero lo que sí les quiero decir, que voy a aprender mucho, ahora, quiero decirles que aquí aparece mi tía abuela, una tía abuela, que cuando yo tenía cuatro años, yo me acuerdo, yo veía a esa viejita ahí sentadita, que nos daba carne asada con yuca zancochada, y yo tenía cuatro años, y nada más tengo, son pasajes, y después ya la vi en una cama, cuando estaba muriéndose, y aparece aquí en el libro. Y si tienen la oportunidad, ojalá que tengan la oportunidad de conseguirlo, porque ahorita dice que nada más hizo 300, y se lo hicieron en Colombia, está muy bonito, con imágenes, con fotografía, pero la explicación de ella que da, es muy buena, es muy buena la redacción, y te invita a continuar leyendo, y leyendo, porque quieres seguir descubriendo toda esa parte familiar, y de cómo era la vivencia de aquella época en el interior, tanto Eva, como Rosmarie, que somos del interior, Teli, sabemos cómo son las cosas en el interior, cómo son todas estas familias que se conocen, y se frecuentan, cuando uno ve, ¡eh, oye, fulanita! Entonces, aquí encontramos este tipo de información, entonces, por eso quería darle este homenaje a Norita, y se lo dije, Norita, hace el poco tiempo que, todo el tiempo que ella le dedicó a esto, fue fantástico, y que Marcela, y Carlos Gavara Mann, que son historiadores, y que son estrictos en este tipo de información, se lo hayan presentado, y le hayan hecho esta buena presentación positivamente, me parece que es un buen logro para ella, y nosotros como lectores, pues nos satisface seguir aprendiendo, no tuve la oportunidad, lo poco que escuché de la intervención de Eva, también me parece muy fantástica, igual Teli, la explicación que ahorita dio, Rosmarie, pues como siempre, supongo que darán muy buenas explicaciones al final, o al inicio que pone el video, y podré enterarme bien de todas las cosas, así que esa es mi presentación de hoy, gracias. Gracias, gracias Isabelita, bueno, como nos queda un tiempo, yo generalmente leo dos o tres libros por semana, pero quiero comentarles un libro, que llamó poderosamente mi atención, el nuevo SAR, Ascenso al Poder de Vladimir Putin, el autor es la primera vez que él escribe un libro, pero él es periodista, trabaja en el New York Times, ha sido corresponsal en Pekín, en Moscú, en Bagdad, en fin, tiene mucha información, y el libro, la importancia de la nueva Rusia, y su líder Vladimir Putin, que actúa cada vez con mayor desparpajo, hace que sea más relevante que nunca conocer, y entender, a este insaciable gobernante, las numerosas reformas internas, que Putin ha puesto en marcha, entre ellas la reducción de los impuestos, mejorar a lo relacionado con el derecho a la propiedad, han ayudado a develar un país, cuya primera experiencia con la democracia, tras la caída de la Unión Soviética, vino envuelta en transgresiones, pobreza e inestabilidad, el carácter de Putin, es un nuevo autoritarismo, inflexible en su feroz represión, de la disidencia, muy asertivo desde el punto de vista político y militar, en regiones como Crimea y el Próximo Oriente, una de las principales, características de Putin, es que no hizo de la política exterior, su prioridad, Putin ha gobernado con mano de acero, desde el inicio, durante la llamada, en febrero a los votantes, utilizó un aforismo, quien no lamenta, el colapso de la Unión Soviética, no tiene corazón, quien quiere verla, restituida a su antigua forma, no tiene cerebro, El Nuevo Sar es una crónica, del ascenso al poder de Putin, desde la infancia en Leningrado, en la absoluta pobreza, hasta la consolidación del poder, en el Kremlin, pasando por todos los escalafones, estamos ante una biografía, de los más significativos líderes, de la historia reciente, un hombre cuyo reinado, despiadado, ha quedado ligado inexorablemente, a un futuro a corto plazo en Rusia, esa es la recomendación, ya que teníamos tiempo, esa es la recomendación, que yo les hago, del segundo libro, que yo leí, en esta semana, me impresionó mucho, es 600 páginas, pero bueno, valió la pena, alguien tiene algún otro comentario, tenemos todavía unos 8 minutos, y Sola no ha podido terminar su reunión, pero bueno, aquí estamos nosotros, así que si alguien quiere otro comentario, activa su micrófono, y con mucho gusto, yo tengo aquí, un libro que acabo de bajar, en Kindle, y que es de un joven, que se llama Álvaro Robledo, y se lo publicaron, en Seix Barral, yo he leído otras cosas de él, es buenísimo, es yo no sé, tener como 40 años, y se llama, Viejos Pactos, me imagino que va a ser buenísimo, no lo he leído, lo bajé anoche, porque vi que, que se hacen unas presentaciones, en Colombia, y Seix Barral, es una casa edición, tan supremamente renombrada, y este es un joven escritor, que de seguro, nos transporta, y si lo logran comprar, se llaman Viejos Pactos, entonces, pues, aunque no lo he leído, se los recomiendo, porque, este muchacho, es muy inteligente, muy bueno, con la lengua, habla supremamente bien, escribe muy bien, y yo he leído cosas anteriores, entonces, me imagino, que va a ser una delicia leerlo. Bueno, yo creo, que ya podemos dar, por cerrado, el círculo de lectura, de este mes, recuerden, que nosotros, nos reunimos, el último sábado, del mes, y a los que nos ven, desde siembra, de lectores, un abrazo, y hagan, sus círculos de lectura, familiares, o amicales, pero lean, lean, que eso los conduce, al éxito, a la realización, y en cierto modo, salud mental, en estos tiempos de pandemia.